¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo sin subir vídeo? Lo menos una semana. Estoy viciado a muchos juegos, como estáis viendo en el canal. Agradezco el increíble subidón que me estáis pegando, pero aquí hay un problema. Y es que estoy todo el día jugando con el mazo que os traje en el anterior vídeo. Así que venimos con este mazo. Os lo explicaría, pero lo tenéis aquí. Soy muy malo. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo es quitarme este cofre con gemitas. ¿Por qué? Porque soy así de duro. Y poner a desbloquear este porque quiero ganar una partida. Una sola partida y os prometo... Espérate. Y se me ha iniciado. No sé si estoy en el modo de ganar cofres, maldita sea. A ver, me han explicado cómo se juega esta baraja. Y la he jugado como 20 partidas. ¿Sabéis cuántas he ganado? Una. ¿Y vas a decir cero? Pues no, una. Entonces, no quiero quemar elixir, amigos míos. Y estoy intentando jugar en condiciones. Y eso es un problema. ¿Cuál es el problema? Pues es un señor problema que a lo mejor puedo soltar de esta manera con este barrilillo. Que no es muy eficaz, pero nada ha sido eficaz. Vale, tenemos un señor problema. Vamos a soltar esto aquí. Y en defensa soltaremos el cañoncito por acá. Que tendrá que hacer verdaderos milagros como los que está haciendo el cañón. Aguanta un poquito más. Increíble. Está funcionando. Cosa que me tiene muy... No otra princesa. Vale, eso sí va a ser un problema porque me va a limpiar. Cosa que no me esperaba. Y quiero llorar muy fuerte porque me va a limpiar enterito. Aquí hay que soltar zap 100%. Y voy a soltar otra vez la princesita desde atrás. ¿Cuál es el tema que tenemos aquí? Estamos sufriendo daño. Y le he hecho a él un total de cero de daño. ¿Cuál es el otro tema? Me ha matado a la princesa. ¿Por qué? No tengo ni idea. Porque te estaba mirando a ti en vez de a la pantalla. Cosa que ya no va a volver a ocurrir. Tenemos esqueletitos evolucionados. Cosa que es maravillosa. Increíble. Fantabulosa. Y creo... Creo, creo, creo que vamos a intentar defender... Joder. El amigo es un poco pesado con lo que viene a ser la princesa porque sabe... ¡Qué bien! Sí, vamos a poner el esqueleto aquí. No creo que sea muy eficaz. Tengo que soltar estos esqueletos. Si no, me va a destruir. Vamos con el tal. Se siguen duplicando. Es increíble. Han conseguido defender. Cosa maravillosa. Pégale. No ha podido pegar. Y se complica. Se complica. Estamos sufriendo mucho daño, como he dicho. Ganar una partida para mí sería un sueño húmedo. Voy a soltar el barril de Bendoen ahí porque necesito salvar a esa princesa. Que no se va a salvar, ¿verdad? La vida a veces es muy dura. Y otra princesa. ¿Por qué? Porque así... Así funciona la vida, amigos míos. Te gusta bien. Y si no... Tan bien. La verdad es que tiene un mazo un poco lo que viene a ser... Un coñazo de mazo. Y perdón por la expresión. Pero yo, la verdad... Me ha soltado dos... Creía que me había soltado dos princesas. Y he dicho, vamos a ver, pero... What is happening to you? Because you are not good. Bueno, creo que nos la va a limpiar very easy, very fast. Y ya estaría. A ver, era la primera partida. Estaba un poquito nervioso porque, claro, me estabais mirando y sabía que tenía que ocurrir. A ver, a ver, a ver, a ver. Siguiente partida tenemos que ir un poquito más agresivo porque ha funcionado bastante mal lo que viene a ser nuestra defensa. He utilizado los pillos, lo que viene a ser un total de menos 5. Pero, espero que este no sea el modo de cofres. ¿Confirmamos? Confirmamos. No hay problema, chavales. Sí. Ah, ¿sí era? Sí era. Bueno, pues me he hecho a llorar. Bueno, si ganáramos una partida, la verdad que yo me iría muy contento. O me podéis dejar en los comentarios. Tío, Samuel, pues yo la verdad que me la hago bastante fácil porque juego esta carta en esta posición. Y tú, como eres bastante malo, voy a soltar el príncipe aquí para defenderlo. ¡Oh, guau! ¡Qué bien! Vamos a soltar el cañón en defensa. Lo tenía que haber soltado antes. Vamos, cañoncito. Vamos. Vamos. Ese cañón es increíble. Vamos a soltar aquí los duendes para que defiendan un poquito. Y pongo los esqueletos ahí para ciclarlos. Este tío tiene cositas altitas de nivel. No te voy a engañar, pero al menos no es... ¡Guau! A ver aquí. A ver aquí. ¡Oh, shit! Vale, creo que lo defendemos bien. Ha sido justito. Vale, eso no me ha gustado. Voy a poner la princesa. Lo defendemos. Omega justo. Hemos sufrido mil fucking points of damage, como se suele decir en coreano. Voy a poner aquí el príncipe para que se coma el primer golpecito. Eso está estupendo, maravilloso. Y otra vez. ¡Qué bien! ¡Por favor! Voy a poner esto aquí para que... Perfecto. Vale, creo que entran. Vamos. Vamos, 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 vamos. Esto se puede venir. ¿Puede ser épico, papu? No fue ni épico ni nada. Ese dragón no me lo vi venir, pero bueno, hemos podido hacer un pelín de daño. El dragón otra vez va a venir a hacernos lo menos 600 millones de daños. Porque no tenemos para defenderlo. ¿Podría haber soltado descarga? Podría haber soltado descarga. Voy a soltar los pillos. A ver si podemos meterle un poquito de presión. Tengo descarga. Porque él tiene a los señores vikings. Ah, que se me había olvidado, güey. Vale, vamos con tranquilidad. Este lo voy a poner aquí para que salte. Y los esqueletitos aquí para meter presión. Aquí a este señor. Y aquí vamos a meter... ¡Ay! Vamos a meter esto aquí. La señora princesa. ¿Por qué los...? ¡Oh, my God! Este señor se la sabe. Bueno, nos ha activado torre central. Que es maravilloso para cuando te lo quieres pasar bien con tus amigos. Yo, en este caso, pues no me lo quería pasar bien. Por lo tanto, ¡Anda que bien! ¡Pum! ¡Bolas de fuego! ¡Sí! Bueno, una torre menos. Chicos, si pierdo todas, yo creo que me borraré el canal o alguna cosa, la verdad. Porque el cañón de ruedas lo hemos utilizado un total de menos cuatro veces. Me la juego a diez segundos por la banda izquierda. Bueno, pues ha sido un intento maravilloso que me ha hecho muy feliz. ¡Ay! Esta era la buena, ¿verdad? Esta era la buena, claramente. El ataque para la izquierda. Vale, vamos a ver. Chicos, no puede ser que no se pueda. Es que es imposible. Yo he visto jugar esto y funciona espectacular. Pero espectacular. Que puede que nosotros sea increíble. Estamos jugando contra Fernanflugú. Nivel 11, chicos. Se puede, se intenta, se hace. Intentamos el baiteo. Number one. Vale, lanza eso por ahí. Cosa que está bien. Le hemos hecho daño. Eso no me molesta. Voy a poner los esqueletos ahí para que se coman los first... ¡Wow! Vale, pongo pillos. Para que un pillo se vaya para un lado. Porque soy un chico traviesote. Y le va a meter un poquito de daño. La princesa aquí al puente para meter presión. Y aquí vamos con otro barril de duendes. No ha metido mucha presión. Le metemos un poquito de daño. ¡Oh, my fucking god! Esa no me gustó. Tengo que admitírtelo. Creo que defendemos justitos. Vale, tenemos un problema y tengo que soltar aquí el príncipe. Porque si no, ese señor artefacto que lanza muchas flechas llamado ballesta, nos lo va a explicar y nos lo está explicando. Madre mía, ¿cómo está defendiendo ese señor? La cosa es que se ha gastado bastante. Entonces, yo voy a meter esto y con un poco de suerte no va a tener para defender. Porque si tiene para defender, pues este señor lo tiene todo en la vida. Excepto, va, pues lo tiene todo en la vida. Porque este señor es el elegido. Y encima ha defendido como mejor se defiende. Y encima, con tres de maná, nos ha defendido doce. ¡Sí! Madre del señor. ¡Qué bien! Vale, perdamos la torre. Madre del señor. Este señor, ¿cómo defiende? Como si fuera fucking god o... ¿O cómo va la cosa? Yo quiero llorar, tío. Yo quiero llorar. La verdad, está la gente como tumbao, benijú, 3, 14, 24. Después estamos nosotros. Vamos a tranquilizarnos. No es utilizado el cañón para defender. Y estaréis diciendo, Samuel, hijo de la grandísima chingada. Defiende con el cañón. Y yo te diré, totalmente cierto, amigo. Totalmente cierto. A veces se me olvida que es un objeto de... Bueno, madre mía, qué bien. Vamos a meterle presión por ahí. La princesa se morirá. Ese señor no llegará. El príncipe oscuro que tiene que llegar a hacer dañito. Se va a quitar el escudo porque así funciona la vida. Esto no me gusta nada. Vamos a meter esto aquí. 30 segundos. Pongo aquí los pillos. Vale. Pongo aquí los esqueletos. Alan ha gastado el tronco, amigo mío. Bueno, tenía bola de fuego porque así son nuestros enemigos. Creo que no tenemos para defenderlo. Tío, puede que seamos los más malos. Pregunto. Porque me da curiosidad de saber si lo somos. Es verdad que los esqueletos no nos están dejando... Madre mía, papasote. La última que la intento. Os prometo que es la última. Si yo esto no lo gano, yo viajaré directamente a casa de algún jugador. Y le diré, por favor, juega tú por mí. Toma mi tablet y juega tú por mí. Porque yo lo que quiero es arrancarme el pelo de la cabellera. ¿Qué te parece? Nivel 12 encima. El rival... Todos los demás, 11. Nosotros, 12. Maravilloso, amigo. Maravilloso. Vamos a poner esto aquí. Y esto aquí para defender. ¡Pum! Tío, es que las cartas tienen más nivel. Eso lo estoy notando una barbaridad. A ver si pueden llegar los duentes antes. No han llegado. Lo bueno es que los pillos le están haciendo bastante daño. Eso sí me gusta. Eso me está gustando. ¿Puedo gastar aquí una descarga? ¡Pum! Se ha muerto uno, pero el otro no. No lo entiendo. ¿Me explica por qué uno ha muerto y el otro no? Vale, eso es un tema. Vamos a soltar esto aquí. Y vamos a soltar esto acá. Y vamos a soltar esto acá. Los esqueletitos que defienden bastante bien. Tengo que decir. Ahí, ahí hemos defendido. A ver qué tal esto. Vale, eso no está mal. Tengo que soltar el principio oscuro para ver si la princesa puede durar un poquito más. Un poquitito, un poquitito. Por favor, no tenemos para defender. Esto es un problema de altas fauces, como se suele decir. Necesito que disparen. Ok. Vamos a sufrir daño, pero defendemos más o menos. Llega el barril de duendes. Vale, nos ataca por la izquierda. Eso me pone extremadamente feliz. No, no, no me defiendas, por favor. No me defiendas porque yo no te he defendido. Eso es. Torre abajo, la primera torre. Estoy tan emocionado que creo que me voy a hacer lo que viene a ser pipí encima. Vale, esto va por aquí. Soltamos una descarga. Soltamos un esqueleto. La princesa que está ahí. La princesa, sí. La princesa. No ha defendido suficiente. Vale, el señor ha sido muy inteligente y nos ha tirado la torre. ¿Por qué? Porque es God. Yo he soltado una princesa. El tío nos tira torre. ¡Qué malo que soy, de verdad! ¡Qué malo que soy! ¡Yo me quiero morir! No hay manera de defender esto ni de Fly. Nos va a tirar torre, de verdad. Nos va a tirar fucking torre. Por favor, dime que no nos va a tirar torre. Me gustaría intentar... Ah, vale, perfecto. Esto está muy bien. Esto por aquí. A ver. Esto por allá. ¿No? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué malo soy! Me voy. Soy muy malo. Por favor, dejadme vuestros mazos en los comentarios. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!